Mi nombre es William Pernilla, tengo 36 años. Me dedico al diseño y a la concesión de artículos para motorizados. Mi comienzo fue duro, igual que cualquier comienzo. Gracias a Dios, no estoy ya no bien. Conseguí el primer crédito por el Banco de Venezuela. Te piden los cuatro requisitos, ya te colaboran, te dicen, te asesoran. Antes de cancelar el primer crédito, me llamaron para un recrédito. Eso lo usamos para montar un detalle. Ahora tenemos una venta al detalle de la mercancía que producimos. Te da alegría cuando entras a tu negocio y lo ves bastante surtido. Eso te llena. Gracias al presidente Chávez que se ha venido concretando todos los planes sociales, los créditos a las microempresas, a la gente emprendedora. Es bonito que crean en ti. Chávez. Chávez. Chávez.